vaya tío poncho ahora cuéntanos una historia del abuelo simeón de este bicho que siempre me han querido saber alguna historia real de alguien que lo conoció pero si de verdad lo conoció si lo conoció las andadas ya estaba señor pero nunca dejó de andar el pacho guaro en la bolsa del maletín y el abuelo y el abuelo de el abuelo de echugar simeón pero el señor jamás estuvo como quien dice aquí voy a estar con mi esposa pero pero chugar que fue que fue un señor importante aquí que era mujeriego que era que sembró palos por todos lados que era agricultor que imponía respeto que era cantante anduvo por todo el sábado de gira pero señor no tiene mucho tiempo de ver muerto 25 colones en aquel tiempo para que me le pongo un hijo a mi esposa y como la broma y lo llamo no podía tener hijo que es que mario no pudo nunca tuve hijo con las cosas pero bueno hasta los 25 colones pero si él le dio el hijo que no podía pero bromeando no pues la mujer no quiso mario le dijo ya cuando no haya que hacer también también decirle y que poquito a la mamá de esto a la agüera gran montón y a la y a la y y a la y a la y a la que al final murió solo allá hay abandonado solo es que tuvo como 50 hijos y ninguno se hizo el cargo de él mire bien bien lo que pasa es que bien entonces para te andaba a vos de todo por el simeón él no se quiso venir ya para acá cuando él estaba enfermo si la si le rogaban para que vean pero él allí quería morir mala señora esa que no lo quería tenía un hijo tan requerido allí y el señor el hijo dejó buenos terrenos y a la señora todos los terrenos vendió ya todo vendió y cuántos hijos dejó la huelga de los hijos 32 hijos se conocieron pero quizás dejó más pues si le dejó más en una bocharrera a mí que tiene hijos mayores 32 hijos sí 32 hijos allá en Cuilapa tienen un hijo con 32 mujeres 32 mujeres 32 mujeres como que en 6 jajaja ese señor sí y yo nunca en el boquerón no 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 es que entonces después de la guerra ahora ah después de la guerra ah después de la guerra tío foncho y cómo dejó de tomar dijo usted al principio de que su vida había cambiado cuando había dejado Ah, es cierto, usted fue al grupo de ahí, de la escuelita, en la hacienda, en el campo. Con mi papá, con mi papá llegaron al colectivo. Ahí. Ahí estuvieron. Antes vivo como unos 18 años. Mi abuelo nunca llegó allí. Bien. Con él fundamos el grupo, con él. ¿Ustedes lo fundaron? ¿Y cómo es fundado un grupo de colectivos anónimos? Se dice, dejemos de tomar y reunamos. No, 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 no. Se juntan un grupo de bolos. ¿De bolos? De bolos. ¿Cuándo están buenos? No. ¿Cuándo están buenos? Y empiezan a contar sus historias. ¿Las desdichas? La historia de aquel se parece a la milla. Y por eso es que hoy en día hay alguien que se enoja porque cuentan una historia. El colectivo anónimos. ¿Todavía existen esos grupos? Sí. Todavía hay. Ya no he visto yo porque... No, casi no. Pero mire, tío Fochó. Pero es que tienen hasta un logo. Entonces hay algún representante. Ajá, ¿tienen algún representante o...? Hay un pinito. O no. O yo digo, por ejemplo, yo soy bolo y voy a crear mi grupo y le voy a poner la misma que le pusieron aquello. Así es. Yo pensé que era como una organización que... Sí, es una organización. Sí, es una organización. Entonces, digamos, usted puede crear su grupo y dice, yo soy el encargado, pero para ponerle AIA tiene que ir a... Ir allá a registrarse prácticamente. Y por cierto, a veces se reúnen, fíjese, de otro grupo llegan a... Yo conozco a un chamaco, a un señor, ya el señor, que él es de los fundadores viejos, pero él ahora se dedica a dar charlas con respecto a eso. Y a él a veces hasta lo llevan a Estados Unidos, a México, a dar charlas sobre lo mismo, o a de AIA. Y anda visitando también los diferentes sedes, grupos de otros lados. No sé si... Yo voy a RGG, ando en toda el área de Jutla, 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 de Jutla. El administrador, supervisando los grupos. Papá, ya, hoy me tocó las 10 en este grupo, el otro domingo me toca allá. El otro grupo. El otro grupo, el viejo. Un gran refrigerio. Sí, que vino a salvar un montón de bolitas. Ajá, a acabar. Allá en San Salvador hay organizaciones grandes de esas. ¿Se acuerda usted que allá le vive mi mamá, se limpió todo aquello y vinieron buses y todo a San Salvador a celebrar una bolada de esas, donde mi papá? Sí. Y, tío, Foncho, cuesta dejar el vicio así con esos grupos. ¿Cuánto tiempo pasaba usted sobrio y después volvía a caer? Porque cuando caen, vuelven otra vez y confiesan que ya cayeron, va. Y se dan apoyo. Miren, le voy a contar yo. Cuando yo llegué al Alcohólico Anónimo, yo llegué un 23 de noviembre de 1985. Hasta la fecha exacta esa. Y, pero, me fui para Oriente. Allá, San Miguel. Y allá, este muchacho que vi allí, Luis, tenía 10 años que no lo había visto yo allá en Honduras, estaba él. Allá vivía. Y yo llego y había llegado él de Honduras. Ah, pues, y yo ya tenía un mes que no vivía. Un mes tenía que había llegado al Alcohólico Anónimo. Cuando yo llegué, yo llegué temprano, fuimos a pasear ante un cuñado que tenía allí en la carretera que era para la Unión. Y aquel los prestó un aparato para oír música en la noche. Y le digo yo, mira, le digo yo, toma, anda a comprarle, digo yo, batería. Y le doy un mes que hacía en Colónimo. Ah, anda a comprarle. En aquel tiempo. Vaya, digo yo, anda a comprarle. A platos, ¿eh? Ah, pues, sí, como, pues, no, pero yo ya estaba en Alcohólico Colónimo. Lo único que, 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 uno, así, cualquiera lo gusta a uno. Ajá. Cualquiera. Tienito. Sí, como está tiernito, pues, de haber llegado a una sociedad. ¿Y qué hizo conocido en Colónimo? No, él me dio el vuelto. Ah. Y me compró las baterías para oír la noche. Y, y me sale con cuatro cervezas. Ajá. O sea, que parte de la batería. El mismo pito que yo le había dado, compró las cervezas. Quizás había promoción, Teofoncho. Vente la batería con cuatro. Ah, pues, y me dice, mira, me dice, aquí está, me dijo, la batería, el costo de cerveza. ¿Y para qué tres cervezas? Ah, que las tomemos la hora, hombre. ¿Cómo vas a creer, hombre? La batería, le digo yo que... Yo, mira, yo, 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 yo ya estoy al alcohólico a uno, él me dijo, no. No, no te puedes. No, hombre, papita, Dios, es bueno, hombre. Papita, Dios, lo salva uno de tantas cosas. Una vez que chupé, me dijo, ya, no te va a pasar nada, hombre, me dijo, era sumbero, pues. Le picaba las manos. Una boca. yo estaba bebiendo dos días y arrecio no me dijo mira tengo cervejas no te va a pasar nada pero yo sabía que con dos cervejas no me iba a tener tampoco ya iba a aparecer en la cantina y mire y para la yodo y la tomamos pues me tomaron dos cervejas y después de esas dos cervezas que pasó nosotros lo vimos para la casa con el aparato allá viene Luis y manda a traer dos litrones así grande adiós adiós con pleito había llegado un sobrino a nosotros y no a que él lo agarra patadas pues ya vuelve ya vuelve y yo defendiéndolos allí eso como no era muy plechito defendiéndolos allí y todo eso con que planación pero y llega el primero de enero y yo todavía bebiendo y 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